Cuando las parejas son muy felices tienden a engordar. El peso de las personas siempre se relaciona al tipo de dieta que la esta ingiera en su vida diaria, así como también a la cantidad de ejercicio practicado a lo largo de la semana. En líneas generales las personas que cuidan su alimentación y mantienen una rutina de ejercicios regular tienen más posibilidades de mantenerse en un peso ideal. Un estudio realizado por la Universidad Metodista del Sur en Dallas en el cual se observó a un grupo de parejas y se pudo determinar que las parejas más felices eran las más propensas a subir de peso en relación a las que no eran tan felices. Se podría decir que cuando la pareja está en la fase inicial de una relación se esfuerzan por verse muy bien, pero al consolidar la relación dejan de cuidarse y por lo tanto suben de peso. Realmente lo que sucede está relacionado con los hábitos, ya que después de tener una relación estable el 30% de las parejas afirmaban que preferían quedarse en casa para pasar el rato en vez de realizar alguna actividad física y el 20% prefería salir a cenar todas las noches consumiendo alimentos altos en harinas y grasas. Otro estudio realizado por la Universidad Metodista del Sur realizado a 160 parejas pudo determinar que las parejas que no vivían en armonía no aumentaban mucho de peso, siendo los divorciados los que en mejor forma se encontraban. A la final los factores como la alimentación y la falta de ejercicio no son los únicos relacionados con el aumento de peso de las personas. Se puede ser feliz sin aumentar de peso solo hay que proponerse a mantener buenos hábitos y no caer en un estado de confort que de alguna forma pueda afectar la salud por un aumento de peso indeseado.